Bueno, al final del año pasado fuimos a hablar en PDVSA para el apoyo, para dar el salto a la Fórmula 1 y bueno, todavía no hemos conseguido respuesta, pero todavía estamos ahí con unas posibilidades para dar el salto a la Fórmula 1 y bueno, vamos a continuar a trabajar y a luchar para conseguir dar el salto. En esa época es fundamental el apoyo económico para dar el salto porque también la Fórmula 1 está en una situación económica difícil en este momento y no existen más pilotos que llegan sin un apoyo económico. Siempre en las carreras, antes llegas y mejoras porque consigues los mejores puestos, los mejores equipos y tienes más tiempo para trabajar con los equipos para mejorar el carro y llegar más preparado a la primera carrera. Pero siempre hay oportunidades y hasta que no empieza la primera carrera siempre queda el tiempo para montarse. Gracias. 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 Gracias.